Hola amigos, les saluda Soraya Corazón de Madera Y estoy aquí para hacerles una cordial explicación Al mano a mano del siglo Entre la Corazón de Madera Milena, Milena Soraya, Soraya Un corazón de madera dentro de... De hecho los grandes de la rocola Oyepe, Bolivia Oyepe Oteví José Luis Segovia José Luis Segovia Sin tu cariño No se pueden perder El Open Bar De 9 a 10 Sábado 6 de agosto En Bolivia, Pedregal Y ustedes no tenemos un motivo para reencontrarnos ¡Adiós, nos vemos! ¡Adiós, nos vemos! Son Amigos DJ Alfredo Y DJ Estéreo